Hola y bienvenidos a Cien de Cine. Esta es la toma 2.41, semana en la que vuelven los X-Men con Lo Bezno, Inmortal, del cine español 360, cautiva desde Francia y desde Italia, tú y yo. ¡Corre! Gracias. Es preciosa, Yasida. Cuídamela tú. Ya vendré a buscarla. Yasida se está muriendo. Quiere darte las gracias por salvarle la vida hace tantos años. Es un honor conocer a Lo Bezno. Ese ya no soy yo. Tras la guerra, la empresa Yasida se convirtió en la más importante de Japón. Sus descubrimientos salvaron millones de vidas. Quiero hacerte un regalo, Logan. Tú ya has luchado suficiente. Tus poderes curativos pueden traspasarse. Deja que otro lleve tu carga. Logan-san, puedo hacerte mortal. Créeme, no te lo recomiendo. No estoy preparado para morir. Son de un carrito antiguo que encontré en las obras del piso de abajo. Debe de ser de la gente que vivía aquí antes. He escaneado las fotos que tenías y mira, este es nuestro amigo ese que desapareció. Joder, es verdad. Es Iván. ¿Cómo se apellidaba? Edroso Campano. I de Iván. Edroso y C de Campano. El corazón que hay en esa nivela se lo arrancaron a tu amigo de Iván. ¿Te acuerdas de las fotos que revelamos ayer? Claro. Creo que hay algo muy raro detrás de ellas. ¿Y qué piensas hacer ahora? Mañana iré a la agencia que les vendió la casa a mis padres. A ver si averiguó quién es el antiguo propietario. ¿De verdad te crees que Iván desapareció así sin más? ¿Que se perdió como nos dijeron? Tenemos que ir a la policía. Esas fotos no son prueba de nada. Hemos descubierto algo que pasó hace años y hay que denunciarlo. Os he apuntado a un concurso de coros. Ah, hola, Arthur. ¿Qué hacéis aquí? Vamos a cantar. Pues buscaos a alguien que sepa cantar. ¿Tienes el nombre? Los pensionistas. Oh, no. Con Z al final, para darle fuerza. A ver, ese rock and roll. Vale, chavales. Voy a cantar un solo. ¿Tú sola? Eso es lo que significa, ¿no? Vamos a salir en la tele y nos oirán cantar. Yo no lo llamaría cantar. Apúntate. Dale ritmo. ¿Cómo así? Estáis como una cabra. ¡Mario! ¡Mario! ¿Si puedo hacer algo? ¿Lo has hecho bastante ya? ¿Tengo que ir? Uy, sí. Más te vale. Marion está enferma. Me ha pedido que venga. ¿Te lo pasas bien? No. Esto... Yo no soy así. Deja que todos te vean. Por dentro. Esto se llama el baile del robot. Ay, Timothy. Cuánto lo siento. No hay problema, Lishi. Adiós a todos. Cuanto sea. ¿Te gustaría cantar? Está bien. Eres una caja de sorpresas. La mia mente ha preso el volo, un pensiero, uno solo. Yo cammino mientras dorme en la ciudad. Ahora, ragazzo, solo donde andrai. La noche un grande mare. Si te sirve la mia pando, per nuotare. Grazie, ma stasera, io vorrei morirle. Si te sirve la mia mente. Si te sirve la mia mente. Un ángelo, un ángelo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!